Mi Cantar La ciudad es difícil sobresalir El porvenir no se encuentra a la vuelta de la esquina La calle está dura en América Latina Me hace trabajadora, mi canto le dedico Para los que nunca se rinden, gladiadores de la calle Mi gente que vive trabajando Solo quieren sobresalir Gladiadores de la calle Pero el problema económico Gladiadores de la calle A todos nos quieren ver morir Gladiadores de la calle Las caras lindas de mi gente pobre Gladiadores de la calle Nuestra identidad que nadie la robe Gladiadores de la calle Siempre honestos con humildad Gladiadores de la calle Gladiadores de la calle Gladiadores de la calle Esa es la realidad Gladiadores Gladiadores de la calle Vamos descargando Vuelve en la calle 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 Vamos descargando Vuelve en la calle 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 Vamos descargando Vuelve en la calle Vamos descargando, vuelvo en la calle Vuelvo en la calle Vuelvo en la calle Vuelvo en la calle Le, la, la, le, la, 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 le Lariadores de la calle Sigan con su lucha sin penar Lariadores de la calle Por culpa de los gobiernos No se puede trabajar Qué malos son los gobiernos No se puede trabajar Y ahora nos quieren cañar Este mundo es un infierno En América Latina Lariadores de la calle Para la juventud Lariadores de la calle Por eso es que me canto Siempre pa' los gladiadores Bendito que sea mi canto Siempre pa' los gladiadores Para aliviar el quebranto Con sentir de los cantores De la calle Gladiadores de la calle Gladiadores de la calle Gladiadores de la calle Gladiadores de la calle Mi canto le dedico Para los que nunca se rinden Gladiadores de la calle Gladiadores de la calle Gladiadores de la calle Gladiadores de la calle